Bueno, reflexión del partido ha sido un partido intenso en el que me ha encantado mi equipo, su actitud durante los 90 minutos, hemos ido a por el partido desde el inicio, a intentar generar el mayor número posible de situaciones, a provocar una presión alta al rival e impedirle salir jugando, impedirle que generara situaciones de ataque y nos ha salido muy bien. Hemos aprovechado una de las primeras ocasiones y hemos podido adelantarnos, a partir de ahí creo que el equipo ha seguido repitiendo a lo largo de los 90 minutos lo que buscamos, en ese sentido muy contento y satisfecho. Y la confianza es básica para cualquier posición, básica para cualquier jugador, pero especialmente para los delanteros. Hoy estoy muy contento del rendimiento de los tres, tanto de Suso Morata como Paco Alcácer y el que llamará más la atención evidentemente es Paco por los dos goles, pero estoy encantado con el trabajo de los tres. Pues desde trabajo defensivo que habíamos hablado y habíamos trabajado para intentar mejorar el posicionamiento de toda la línea defensiva, sobre todo en repliegue medio y todas las situaciones de presión alta defensivas han estado muy bien, arriesgando, impidiendo que el rival pudiera conectar, prácticamente no hemos sufrido más que dos, una o dos posibilidades o acercamientos del rival, que es prácticamente nada ante un rival en su propio estadio y a nivel ofensivo muy contento de las cosas que he visto, de las situaciones, el rival ha cambiado el sistema, ha empezado jugando con cinco, luego ha cambiado a cuatro en línea defensiva, pero hemos aprovechado muy bien, la gente ha estado ocupando todos los espacios, la circulación del balón ha sido fluida y les hemos generado muchas situaciones, con mucha gente por dentro, mucha gente por fuera, muy contento de la valoración general, sin haber visto el partido, que cuando uno ve el partido con tranquilidad y analizado al 100%, seguramente veré cosas mucho más positivas. Bueno, pues es importante el hecho de jugar un partido amistoso, nosotros no nos lo hemos tomado como un partido amistoso, Gales evidentemente tampoco, y es importante, oportunidades para los jugadores que no suelen jugar mucho, ganar siempre viene bien de cara a jugar el próximo partido contra Inglaterra, este sí que será oficial, pero será también en Sevilla, con lo cual creo que bastante importante. Bueno, como una semana normal, ahora mismo la clave es que los jugadores que han participado hoy muchos minutos recuperen lo antes posible, con lo cual la carga de entrenamiento postpartido es prácticamente muy ligera y el resto los que no han participado es una carga normal, y a partir de ahí ya tenemos el prepartido, trabajar algo en vídeo seguramente con charlas y prepararnos de la mejor manera para llegar en condiciones al partido del lunes, por supuesto, postpartido se entrena siempre, siempre no, pero en semanas de este tipo, por supuesto, se entrena todos los días, no, la verdad no, pero he hablado maravillas de la primera concentración y de los dos partidos hasta el día de hoy, y no creo que vaya a cambiar porque veo la actitud y veo el comportamiento de los jugadores, es un grupo ejemplar, y no nos olvidemos que hay cuatro o cinco jugadores diferentes a la primera convocatoria, con lo cual cada vez va a ser más difícil estar en la lista, ya no en el equipo titular, sino en la lista, y eso a mí como entrenador me encanta. Me imagino que los jugadores, su único objetivo es el de estar al 100% para demostrar que tienen sitio en la selección, y ahora mismo hay un grupo más amplio de jugadores que pueden estar perfectamente en la selección, y todos los que han podido participar hoy lo han hecho a un alto nivel. Las cuestiones, Lara. Pues quiere decir que nuestro objetivo es jugar del minuto 1 al 95 igual, si hay algún rival que se juega mejor que nosotros, pues tendremos que sufrir, y si no, el hecho de no dar posesiones, ni regalar posesiones, ni regalar jugadas, indica lo que estamos preparando y lo que estamos trabajando. Los jugadores lo han asimilado con mucha facilidad, se encuentran cómodos con el balón, intentar tener más el balón que el rival, intentar generar siempre situaciones de peligro, les gusta, a mí me encanta, con lo cual en ese sentido no tengo ninguna queja y espero que siga ocurriendo a lo largo de los partidos, independientemente del resultado, porque si hay un rival que sea mejor que nosotros, superior, y nos mete un meneo, pues habrá que aceptarlo. Pero, hasta que eso se demuestre, nosotros tenemos que jugar de la misma manera, la segunda parte con 0-3 ya habéis visto que el equipo ha seguido haciendo lo mismo, no concede o intenta que el rival no le conceda, y cada vez que nos han generado ocasión, es porque lo han hecho bien y nos han superado.